Yeah, Diad Pro, The Somber King Anoche me puse a pensar en lo que podía pasar Jobecita te quiero besar, te quiero besar No tenes la intimidad Dame la oportunidad y no te arrepentirás Mami eres mi prioridad, mi mayor necesidad Me imaginé el momento, yo haciéndote lo lento Y como te daba, no sé que te gustaba Me imaginé el momento, yo haciéndote lo lento Y como te daba, no sé que te gustaba Quiero hacerlo realidad Sé que te gusté desde que me viste Dale mami pasa quiero desvestirte En la intimidad te voy a devorar Y no te preocupes nadie lo sabrá Todos tus recuerdos me tienen en vela Grita mi nombre Me imaginé el momento, yo haciéndote lo lento Y como te daba, no sé que te gustaba Quiero hacerlo realidad Me imaginé el momento, yo haciéndote lo lento Y como te daba, no sé que te gustaba Quiero pasearte Quiero pasearte en mi yate durante el proceso Si tu novio pregunta, si tu novio pregunta, di que es un amigo Dime bebé, dime bebé Si te atreves, si te atreves Quiero hacerlo conmigo, si tu novio pregunta, di que es un amigo Me imaginé el momento, yo haciéndote lo lento Y como te daba, no sé que te gustaba Quiero hacerlo realidad La noche me puse a pensar En lo que podía pasar Pebecita, te quiero besar Te quiero tener la intimidad Dame la oportunidad y no te arrepentirás Mami, eres mi prioridad Mi mayor necesidad AJC Records Leaders son de producers Asco, yeah Bella Vista in the house One feeling my vibe ¿Qué es lo que te gustaba?